¿Qué es la legitimación de la democracia? Por un lado es la legitimación de la democracia que el pueblo venezolano ha venido luchando y conquistando y que nunca va a ser absolutamente garantizada, hasta tanto no conquistemos una transformación estructural a nivel mundial, a nivel planetario. Consideramos que si bien es una victoria estratégica, no es el socialismo el que se está disputando en estas elecciones concretamente, sí es la capacidad de los pueblos de resistir esa arremetida imperial toda vez que se levantan y se concretan además en términos de lucha, de avances políticos, las conquistas sociales que han venido encabezando los pueblos desde siempre. Lo que está en juego en el fondo en este momento es la posibilidad de que los pueblos puedan autodeterminar su sistema electoral y ejercer la democracia como una alternativa a la imposición a la dictadura mundial. Por eso decimos que también manifiesta un quiebre, una crisis del agotamiento del modelo liberal que obviamente las potencias imperialistas han venido sosteniendo como un modelo ideal, pero que vemos que en la realidad, en la disputa entre mayorías y minorías ricas, explotadoras, contaminantes, vorazas en todo el mundo, bueno, no pasa exactamente eso. ¿Qué es lo que se hace para defender nuestros derechos económicos? Primero, legislar para defender nuestros derechos económicos que están en la Constitución. En esta Constitución, la Asamblea Nacional puede habilitar toda una legislación para apoyar la producción mixta entre, por supuesto, los entes públicos, los particulares o privados, pero también la economía comunal, el sistema económico comunal territorializado en base a una concepción solidaria del trabajo, del progreso, del desarrollo, del gobierno comunal, del gobierno colectivo, de la dirección colectiva, de la sociedad desde lo más pequeño hasta lo más grande, desde lo comunal hasta lo nacional. Y bueno, eso nos parece fundamental apalancar un sistema de distribución distinto, que no sea especulativo, que no concentre las grandes importaciones en algunas pocas empresas y algunas pocas cadenas, que terminan siendo un cartel, justamente funcionan como carteles, como oligopolios, que definen la demanda, que la restringen a su conveniencia para aumentar la demanda, con eso entonces subir los precios, es decir, una cadena que hay que sustituir, y eso tampoco va a pasar solamente con decreto. Si bien hay que vigilar, hay que regular, hay que controlar, también tenemos que ver la manera de hacerlo, y eso pasa por construir gobierno en el territorio para que en el marco de sus competencias y de los alcances pueda también reordenar, reorganizar las fuerzas productivas y el aparato de distribución. El aporte de los movimientos sociales a la Asamblea Nacional es fundamental, en alguna medida porque todas las banderas que se han venido levantando en el programa legislativo para el cambio de gran polo patriótico Simón Bolívar, en este caso, además, nosotros lo levantamos como Movimiento Somos Venezuela, que es una experiencia de movimiento de movimiento, con una tarjeta partidista convocada por el presidente de la República en el 2018 para incorporar los movimientos sociales y otros sectores, que quizás, bueno, no habían venido haciendo activismo partidista, porque sencillamente tienen otros campos de acción. Y nos parece que es central porque son esos movimientos los que han garantizado la sistematización de banderas de lucha sectoriales, ¿no?, de la sección universitaria, de las mujeres, del movimiento afrodescendiente, de los trabajadores y trabajadoras, de la juventud, de todo el ámbito de comerciantes, pequeños y medianos comerciantes, productores, fabricantes, en fin. Quienes pueden hacer cumplir esa legislación, evidentemente, son los movimientos que han venido levantando esas banderas, sistematizándolas, para generar políticas y legislación. Y, necesariamente, la presión que puede generar que la atención del país vire hacia las cosas que estamos identificando como prioritarias, pero que, obviamente, responde a una correlación de fuerzas y de intereses que están en pugna y que son contradictorios. Si bien, en este momento, el marco de consenso es la diferencia de la soberanía del país, ir contra el bloqueo, contra las sanciones y participar en las elecciones parlamentarias, sabemos que, después de eso, se manifiesta una diversidad de visiones del país. Y ahí pensamos que es importante que los movimientos sociales recobren todo el protagonismo que han tenido en 20 años de dinamismo, de luchas por la transformación de la sociedad venezolana para materializar lo que está ahí.